Les doy la bienvenida, mi nombre es Mauricio Giulidori, en este video les quería hablar de los síndromes hipofermentativos o también conocido como insuficiencia bioquímica ruminal, rumen inactivo, sobrecarga ruminal con paja, tiene varios nombres. Es una enfermedad metabólica, esta es la malnutrición energético-proteica de los rumiantes que se caracteriza por la inactividad de la micropoblación ruminal. Las bacterias fermentadoras, las que fermentan la celulosa fundamentalmente no trabajan y produce caída en la producción, pérdida de estado corporal y pérdida de peso corporal y en los casos más severos puede incluso llevar a la muerte. ¿Cuáles son las causas de esta insuficiencia de la micropoblación ruminal? La más común podríamos decir que es la baja calidad o cantidad de forraje, que es lo que se conoce como malnutrición energético-proteica, que se da en general en el invierno, cuando hay sequías, inundaciones o cuando se deja el material, digamos que se encañe y tiene mucha lignina, que es un material que los carbohidratos estos estructurales están muy lignificados, entonces no los puede fermentar la bacteria. Otra de las situaciones que pueden llevar a esa malnutrición es el cambio brusco de dieta o de hábitos alimenticios. De dieta, por ejemplo, podría ser en animales que están suplementados y que se los riesga de suplementar y que pasan a estar sobre un pastoreo de un material de muy mala calidad en el invierno, por ejemplo. Con relación a los cambios de hábitos alimenticios, es lo que les puede pasar, por ejemplo, a los terneros de ingreso a fieldot, que estaban acostumbrados a comer al pie de la madre, a tomar agua de una laguna y entran a un fieldot y tienen que comer de comedero, un alimento que no están acostumbrados o a tomar de un bebedero que en muchos casos ni lo conocen. Otra de las situaciones podría ser el uso de antimicrobianos orales, que esto es lo que hacen o tienen acción bactericida o bacterioestático y directamente matan la mayor parte de las bacterias luminales. Podría ser, por ejemplo, la ingesta de agua clorada. Y la última, que no es para nada la menos importante, es el ayuno de alimentos o de agua. Esto en general se produce cuando hay encierres y tengan en cuenta que un encierre con privación de acceso al agua o a la comida de uno o dos días le puede prácticamente matar toda la flora que hay dentro del rumen. Entonces, ¿qué nutriente es el más limitante en estos pastos de mala calidad? ¿Y por qué es importante? Porque ese es, de acuerdo al esquema este, digamos, el listón de madera más corto es el que determina hasta qué nivel de agua se puede llenar el tambor, que sería el equivalente, digamos, de hasta qué nivel puede producir el animal. Y el más limitante en este caso es la proteína degradable en rumen. O sea, no hay falta de energía o, por lo menos, lo más importante es, digamos, la falta de proteína degradable en rumen. Las bacterias a la proteína degradable en rumen, que es soluble en rumen, ¿qué hacen? La degradan y la usan para fabricar su propia proteína bacteriana, ¿no? Entonces, dice la limitante. ¿Qué consecuencias tiene esta malnutrición? Y el animal, una de las cosas que tiene es balance energético negativo, o sea, ingieren menos y absorben menos cantidad de energía de la que usa para mantenerse vivo o para producir o si está gestando para obtener la gestación. ¿Cómo responde a ese balance energético negativo? Movilizando grasa. Otra de las cosas que tiene es balance nitrogenado negativo. No le alcanzan los aminoácidos, digamos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Movilizarlos desde el tejido muscular, fundamentalmente desde el tejido visceral. Las neuronas que manejan o que gobiernan el eje, neuronas hipotalámicas que gobiernan el eje tiroideo, actúan como sensores de balance energético. Entonces, lo que hacen es deprimen el eje tiroideo, los niveles de T3 y T4 disminuyen y, por lo tanto, el metabolismo basal también está disminuido. Eso puede llevar, por ejemplo, a la hipotermia y asociado a ese balance nitrogenado negativo lo que hay es una disminución en el tamaño de las vísceras, disminuye el tamaño del hígado, disminuye el tamaño del intestino y eso, por ejemplo, se evidencia en cuadros que llevan, si ustedes realimentaran a estos animales, llevan a mal digestión y mala absorción. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteicas y no hay cómo digerir y absorber el alimento que ustedes les entreguen. Entonces, ¿cómo se produce esa malnutrición energético-proteica? Y va a haber una combinación de aumento de requerimientos y de disminución de la oferta. Entonces, una baja calidad o cantidad de pasto, de forraje, junto con una alta carga de animal en el potrero, lo que hace es disminuir el aporte de energía y de proteína. Si eso lo combinan, entonces, con una gestación avanzada, con el estrés por frío, por ejemplo, de la época invernal, eso les aumenta la demanda de energía y de proteína a los animales. Entonces, esa combinación hace que se establezcan un balance energético y nitrogenado negativo o energético y proteico negativo. ¿Cómo se desencadena esto después? Puede ir desde un cuadro en el que, por ejemplo, el rumen está vacío. Podemos llegar a una situación un poco más complicada en la que el animal termina cayendo al piso por la debilidad que tiene, por la desnutrición, que es la causa más común de muerte, digamos, en toda esta región de la pampa. Si el problema no fuese de cantidad, sino de calidad, podría llegar a haber una impactación del rumen y del abomaso, incluso del abomaso también, porque el animal, como tiene hambre, sigue comiendo, pero no lo puede fermentar. Entonces, la única manera de vaciar el rumen es rumiando, 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 hasta llegar a un tamaño de partícula chico y pasarlo hacia el abomaso, el abomaso, el intestino. El tema es que acá llega a un punto que se sobrecarga tanto el rumen que se paraliza. Otra opción podría llegar a ser la toxemia de la perñez, sobre todo si los animales están en muy buena condición corporal, con buena cantidad de grasa corporal y, digamos, una gestación avanzada. Si el cambio ese de reacción es muy abrupto, muy brusco, podría desencadenarse una toxemia de la gestación, que es una especie de cetosis. Otra opción es que se establezca un cuadro de tetanio hipomagnesémica. Si los animales están gordos, empiezan a movilizar grasa. Eso hace que el magnesio pase del medio interno del animal al espacio intracelular y podría generar una crisis de tetanio hipomagnesémica. Entonces, el cuadro, digamos, es bastante variable en función de cómo se va desarrollando. Las categorías más complicadas siempre son las vaquillonas de primer y segundo servicio y las vacas de la cría último ternero porque son las que tienen más requerimientos, vegetación avanzada. Las vacas viejas por una cuestión de dientes, tienen poco diente. En el invierno, acá en esta región no hay nevada, pero sí hay helada. En lugares de clima más extremos es el momento en el que menos pasto hay. Puede darse también en potreros que están o con poco pasto o de muy mala calidad, por ejemplo, a consecuencia de sequía o cuando hay inundaciones o momentos de incendios, por ejemplo. Otra de las causas, habíamos dicho, podría ser un encierre prolongado. Uno o dos días o más de encierre sin provisión de alimento le puede matar prácticamente toda la micropoblación del rumen. En el caso de los terneros de ingreso al fildón, lo que hay es un cambio de alimento y también de la condición de alimentación porque los animales estaban adaptados a comer al pie de la madre y acá pasan a estar encerrados y a tener que comer lo que se les ofrece. Entonces, que no siempre lo conocen, no todo se adapta. Ese es el caso típico en el que el animal tiene el rumen vacío. También podría ser si no hay prácticamente pasto, entonces comen piedra, arena o lo que sea, tierra. ¿Cómo es el cuadro clínico? Hay una pérdida de estado corporal o de condición corporal. El pelo es de menor calidad. Esto a veces pasa desapercibido si no están muy atentos porque en el invierno con la panza del animal que está preñado y el pelo largo por el efecto del invierno podría pasar desapercibido. Las heces son características. En general son oscuras, brillosas. Después les voy a mostrar algunas fotos. Se conocen en pila de moneda o en pan lactal. En este caso, los animales cuando caen están alertas, o sea, la depresión si se da es muy muy leve, tienen mucho hambre, o sea, si le ofrecen comida comen. Tienen muy poca cantidad de grasa, el estado corporal es muy bajo y el rumen prácticamente está paralizado. Atonía, ¿no? Por más que esté el animal caído en decúbito lateral no se timpaniza. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta afección? Y bueno, la historia del examen clínico es muy importante. Acá ven la categoría afectada, vaquillonas, vacas viejas, en general preñadas, en potreros que hay problemas de calidad o de cantidad, de forraje, digamos, en el invierno. Esos animales tienen entonces, están caídos por la debilidad, alerta, con hambre, con atonía ruminal. Y lo que habría que descartar son las causas de malnutrición energético-proteica secundaria. Animales que tienen ceguera, problemas de dientes, traumas, tanrengos, cojos. Eso, en general, no deberían ser un problema de rodeo, sino casos puntuales, digamos. Y el diagnóstico, entonces, ¿cómo lo pueden seguir realizando? En la necropsia lo que van a detectar es poca cantidad de grasa, prácticamente nada, la atrofia cerosa de la grasa, muy poca masa muscular, y el rumen, lo que les decía antes, puede estar vacío, lleno de un material fibroso, seco, sin fermentar, impactado, que les voy a mostrar algunas fotos ahora. O si no, podría tener, digamos, si el animal hubiese estado encerrado y lo sueltan y le dan acceso a un lugar de ahí pasto verde, ese pasto verde sin fermentar, digamos, si lo hubiesen cortado ustedes y se lo ponen adentro del rumen, ¿no? Fíjense el aspecto que tiene el animal cuando está impactado. Acá hay impactación ruminal y abomasar. Tiene una forma como dejota al abdomen. Está abultado todo el abdomen izquierdo de la vaca, que es la impactación del rumen, y la parte ventral del derecho, que es la impactación del abomaso, en ese caso. Fíjense en este caso. Rumen vacío, abomaso y abomaso completamente impactado. Este es un cuadro típico de impactación del rumen, parece que tuviera bosta de caballo, y ese es de caballo adentro del rumen. Si lo, antes de abrirlo lo presionan, queda hundido, no tiene olor, no se produce gas, no hay fermentación, casi no tiene líquido. Otra más del abomaso, perdón, del rumen impactado. El abomaso está vacío, pero el abomaso también parece una pelota de básquet, muy dura. Fíjense, acá está abierto, está muy, muy compactado y material seco. Las hojas del librillo prácticamente ahí, es imposible que se muevan. Y esto es lo que se conoce como ese empan lactal. Es mucho material fibroso, tamaño de partícula relativamente grande. Esto irrita el recto, el animal le pone moco y después en contacto con el aire queda así como brilloso. Típico entonces de casos de estos en los que hay exceso de fibra y escasez de proteína. Y este es el otro ejemplo que sería el de pila de moneda. También bien compactado y como si fuese una arriba de la otra. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Una apoyatura podrían tener con la evaluación del licor ruminal como para demostrar la inactividad de la flora ruminal. El pH es normal, hay pocos plotosos, pero fíjense que esta prueba es que es específica para eso, el tiempo de óxido de reducción o la prueba conocida normalmente como la prueba de azul de metileno. Acá tienen frasco con licor ruminal que como comen un material bastante indigestible es bien marrón, en vez de ser verdoso es marrón en ese caso. Cuando le agregan el azul de metileno, por ejemplo para 20 mililitros de licor ruminal es un mililitro de azul de metileno al 0,03 por ciento. Se tiñe todo de azul y se espera ver cuánto tiempo tardan de colorar. En este caso acá el tubo bien de la derecha está decolorado y tiene solamente azul la parte de arriba que es la que está en contacto con el aire. El azul de metileno cuando está oxidado es azul, cuando está decolorado es incolorado. Entonces al decolorarse toma de vuelta el tubo el color del contenido ruminal. Si ese proceso de decoloración tarda más de seis minutos se confirma la inactividad de la flora, digamos. Entonces, ¿cómo se trata? Esto realmente es complicado porque la terapia parenteral deshotel para un animal o muchos animales grandes es muy difícil, habría que hacer sacrificio. Para el resto del rodeo que no está caído en decúbito, digamos, se podría dar heno de leguminosas, hojas verdes que aportan proteína degradable en el rumen. Se podría hacer cesárea o inducción del parto. El objetivo que tiene es doble, digamos, por un lado sacarle estrés metabólico, demanda metabólica por el feto y la otra es peso, sacarle peso, alivianarle el peso al animal que ya de por sí está débil para que no se caiga. Obviamente lo que hay que hacer es dar de comer para no llegar a este punto, ¿no? Y la herramienta ideal para controlar todo esto es la condición corporal. Habría que valorar las vacas durante el otoño y para ver cómo llegan al invierno de condición corporal, ¿no? Entonces, la prevención se hace monitoreando la condición corporal. Se puede armar un rodeo para las categorías de más riesgo con más demanda para asignarle los mejores potreros. Entonces, un rodeo de vaquillonas aparte. Los mejores potreros o los menos malos habría que o comprar reservas o malvender animales. Si el problema es de calidad, se puede suplementar con proteína degradable. Como les decía recién, la más barata por ahí es el heno de leguminosa, pero se podría usar urea con melaza o con grano, harina de soja, semilla de algodón, harina de gluten. Siempre todas proteínas que sean degradables en el rumen, que sean solubles en el rumen porque ese era el nutriente más limitante que teníamos. Bueno, espero les haya gustado. Si es así, nos vemos en el próximo video. Que tengan mucha suerte.